Laura Bozzo habla de Ivonne Montero. Resulta que esta ex concursante de la Casa de los Famosos ya se encuentra en su casa en Acapulco. Literalmente mencionó que este lugar es un paraíso y que estaba bastante feliz de regresar a su realidad. Por ese motivo hizo un en vivo con sus diferentes fanáticos, los cuales le expresaron su cariño, admiración y el cómo la apoyaron en la Casa de los Famosos. En todo este preámbulo surgió la duda de qué pensaba de Ivonne Montero, puesto que en algunas entrevistas Ivonne había dado su opinión acerca de Laura Bozzo, a lo que la peruana manifestó que ella no tenía problemas con Ivonne, que no le interesaba si hablaba bien o mal de ella, que todo se le resbalaba, que ella elegía a sus enemigos y que Ivonne ya estaba fuera de su vida. Por esa cuestión le deseaba lo mejor a ella y a su hija y que estaría ahí para apoyarla en lo que fuera. La realidad de las cosas es que Ivonne Montero y Laura Bozzo simplemente han estado contestando las preguntas de los fanáticos o en las entrevistas que les hacen, pero la verdad es que ninguna de las dos como tal ha hablado mal, puesto que Ivonne solamente ha respondido las dudas argumentando que por supuesto que recibe las disculpas de Bozzo, pero obviamente no la quiere en su vida. Y Laura ha dejado en claro que ahora que ya no está en la casa, Ivonne está fuera de su vida y le desea lo mejor. Posteriormente, Bozzo manifestó que próximamente cumplirá años. Por esa cuestión, sin lugar a dudas, invitará a ser Bonnie, puesto que a pesar de su relación de amor y odio, al parecer le tiene aprecio y ya está invitado la próxima semana en Acapulco, dando a entender que como sea se lo llevará. Así que ya lo sabes, este ex concursante manifiesta que no le importa si hablan bien o mal de ella, que ya pasó la hoja, que está feliz y que le encanta el paraíso que es Acapulco. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y por supuesto, suscríbete para más videos.